... Finalmente, este mediodía damos a conocer acerca de la imputación de los dos jóvenes a Rugbyers que están en la provincia de Mendoza que ya pasaron su primera noche en la cárcel provincial. Está del otro lado la abogada de la denunciante, Natacha Romano, va a dialogar con este equipo periodístico. La presentamos. Natacha, muy buenas noches. ¿Cómo va aquí Sofía y Julián? Saludamos. Mucho gusto. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Excelente. Gracias por atendernos. Doctora, le queríamos consultar acerca de... Bueno, hoy ha sido un día importante dentro de la causa ya que se dio a conocer la imputación finalmente a estos dos jóvenes deportistas. No sé si nos escucha. Sí, en el día de hoy se celebró, se cumplió con la audiencia de imputación en el día de hoy en la mañana. Fue bastante fuerte para la víctima recibir la noticia desde ayer que habían arribado a la provincia, pero ha expresado una gran tranquilidad, sigue internada, pero está con otra sensación, por decirlo de alguna forma. Eso te queríamos preguntar, Natacha, perdona que te tutiemos. ¿Ella está recibiendo información de la causa, de todo lo que se ha hablado, o de la relevancia que ha tomado, o han tratado de preservarla en ese sentido? Puntualmente, cuestiones puntuales. Que anoche arribaron, y hoy que se había celebrado la audiencia de imputación, está completamente en conocimiento. Siempre asistida por los licenciados del Ministerio Público Fiscal, que atento que el protocolo sigue activado 24 horas del día, permanentemente, con la contención hacia la víctima. Doctora, usted mencionaba este mediodía acerca del motivo por el cual ella está internada. ¿Usted nos podría decir cómo es a esta hora su estado de salud? Bien, ella ingresó en realidad por una hipotimia, tuvo una descompensación general en el cuerpo, producto de todo el estrés que ha sufrido toda la semana, de los resultados que ha ido obteniendo de diferentes estudios, pero en verdad la internación la han extendido, o le han encontrado una úlcera consangrado. Esto estoy autorizado a comentarlo específicamente por la víctima, que me ha autorizado a dar esta información. ¿Y eso a qué se debe, doctora, esa úlcera? ¿A los medicamentos? ¿A los golpes? Tienen que realizar otros estudios, le han realizado una tomografía que desconozco el resultado, pero también puede ser por la cantidad de medicamentos que ha consumido la víctima, también producto del kit de emergencia, que se llevó a cabo el domingo en la noche para la prevención de diferentes enfermedades, embarazos, etc. El abogado de los acusados está hablando de esa otra pareja que iba con ellos en el Cabify, independientemente de que esto pueda no definir absolutamente nada sobre la causa, pero ¿les ha referido a ustedes quiénes eran esas dos personas? ¿Quién era el otro rugby que iba? Sí, no es nada que intranquilice a esta parte. De hecho, los hechos, estoy en conocimiento porque asistí desde el minuto cero a la víctima desde el momento que hice la declaración. El proceso para nuestra parte continúa en secreto de sumario, pero al haberle asistido desde el momento que se presentó en la fiscalía, por supuesto que estoy al tanto, y ella misma declaró que se subió a este taxi con otro masculino francés que no conocía, que no es el otro sujeto que ingresó a la habitación y que iba acompañado de una mujer que era argentina, que le traducía al conductor. Bien, le quería hacer una consulta respecto a si está conforme usted con la carátula de la acusación por parte de la fiscalía hacia los rugbyers. Sí, por ahora sí, son diferentes carátulas por los hechos que ha cometido cada uno, una más grave que la otra. ¿Cuál es la diferencia? Y la diferencia es que Hugo está imputado actualmente por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante, con acceso carnal y participación de dos más personas, pero en concurso real. En cambio, Oscar no lo han caratulado en concurso real, y esto básicamente es por los hechos reiterados que cometió Hugo y no Oscar. ¿Cuándo podría llegar a declarar la víctima? La presunta víctima. No, por ahora la víctima... ¿Cómo? La presunta víctima, perdón. Ah, bien. Bueno, ella declaró el domingo y posterior se imputó a estos denunciados y falta todavía un gran camino para que comiencen las audiencias donde declaré. Estamos todavía en términos que pueden ser alrededor de 10 días para que se dicte una prisión preventiva, previo a varias medidas que tienen que transcurrir y pruebas también que tenemos que seguir produciendo, sí. ¿Qué piensan ustedes de los dichos del abogado de Cunio Olivarona que han sido criticados incluso por otros juristas respecto a cómo se refirió a lo que pasó o a lo que podría haber pasado? Sí, reiteradas las oportunidades y máximo en el día de la fecha he sostenido este criterio propio, sí. Me hago cargo de la expresión que voy a realizar, pero es algo antiguo, que nos atrasa como sociedad. No ha tenido empatía en absoluto con la víctima sin perspectiva de género. Sé que en alguna de las entrevistas aclaró que era su primer caso de este estilo, pero como colegas nosotros nos tenemos que actualizar permanentemente, más allá de usar el sentido común y no responsabilizar a la presunta víctima en este caso que no deja de ser una mujer, sí. ¿Qué es lo que más molestó? ¿O si hay algún elemento, una frase en particular que les haya molestado más a ustedes? Sí, creo que en realidad la frase que ha molestado a toda la sociedad que por qué cuestionando por qué se subió al vehículo, por qué se trasladó al hotel, o incluso los datos personales de ella cuestionando la edad. No deja de ser una mujer, me gustaría preguntarle al colega si él para atablar una relación, que sea con su pareja o con su mujer, tiene que darle una golpiza previo a tener una relación sexual. ¿Puede ser parte de su estrategia también de cambiar quizás el foco de atención y que en este caso, en algún punto, porque él también hace referencia que fue consentido, lo ha dicho en reiteradas ocasiones? Sí. No lo tomaría como estrategia, lo tomaría como falta de argumentos en este caso. Bien. Él se refiere varias veces a que la persona que está abajo, uno entiende que es Hugo, cuando están ingresando al hotel, hace una serie de gestos obscenos. Probablemente quiera dar a entender, no lo puedo asegurar, que ella debió alertarse por estos gestos obscenos. ¿Exactamente de qué habla? Desconozco. No he tomado conocimiento de esas declaraciones, ni en la causa, ni tampoco por el colega. Si me lo querés explicar, tal vez lo... Sí. Doctora, ¿qué pruebas queda incorporar por parte suya, o al menos de lo que se pueda contar, para agregar al expediente y sobre todo aquellos resultados que también sabemos que han sido pericias, que son importantes también para incorporar? Pendiente por nuestra parte, más allá que tenemos la posibilidad, aún está presentados como creyentes, pero desde la declaración en sí de la denuncia del domingo, hay testimoniales, hay resultados pendientes de diferentes pericias, si bien hoy en el acta de imputación se detató la pericia médica con respecto a las lesiones físicas, que ya estaban incorporadas, incluso se las lesó a los denunciados, a los imputados, tenemos pendiente la prueba informativa, que sería la nueva prueba de los nuevos hechos por las internaciones que ha tenido esta víctima y los resultados nuevos que ha obtenido en esta semana. Doctora... Que es una prueba fundamental para que pueden llegar a transformar las lesiones de leves a graves, según las secuelas que puedan ir sufriendo. ¿Testimoniales de quiénes? ¿A quiénes piensan llevar? No, testimoniales los ofrecidos, que fueron los más próximos al hecho ocurrido, y acuérdense que el titular de la acción en este caso es el fiscal, y a medida que va tomando declaraciones, pueden surgir nuevos testigos, según las pruebas que va recolectando. Pero estos cercanos, ¿quiénes han sido? ¿Quiénes han hablado hasta acá? Si se puede contar, obvio. ¿Compañeros, son de los rugbyers, que pueden dar alguna...? No, esa es estrategia y prueba que probablemente ofrezca la defensa, pero de nuestra parte son los familiares más cercanos que tuvieron contacto con la víctima para auxiliarla, los amigos que la acompañaron esa noche para salir a bailar, ya de hecho una de ellas ya se ha presentado. Para finalizar, doctora, le hago una consulta respecto a esto que decía usted de las secuelas. Decía, pueden haber secuelas graves. ¿Algunas de esas secuelas podrían perjudicar la salud de su clienta en un largo plazo de por vida? Y lo tiene que determinar el cuerpo médico forense, más allá de los resultados que obtengan en el hospital donde está siendo tratada, el cuerpo médico forense tiene que actuar y tiene que relacionar la secuela con los hechos denunciados, y ahí determinar el lapso para ver si son leves o son graves, máximo de curación a 30 días o inferiores. ¿Mostraron algún tipo de empatía estos jugadores, estos deportistas, cuando les era leído, sobre todo, las lesiones que habrían cometido contra la denunciante? No, en absoluto. Doctora, última, al menos de mi parte. ¿Cuántos de esos amigos ya declararon y cuántos podrían declarar más adelante? ¿Uno solo? ¿De qué parte? De la parte suya. De la vuestra, de los que la acompañaron al boliche. Por ahora una sola y están pendientes de al menos dos o tres testimonios. Gracias, doctora. Muy amable. Buenas noches. Natacha Romano es la abogada de la parte acusatoria, de la joven que supuestamente, según sus dichos, fue violada. Estás en el 7.